Empezamos Leo, Capitán Sheik Ok, entonces el tamarón tu sabes, siempre han dicho que Sheik mete su mano Yo estoy bastante de acuerdo con eso Pero últimamente tu abuelito, bueno es que casi no hay Sheik internacionalmente La única allá de Plop, Mitukini está jugando Y cuando Mitukini jugaba, Non se la ponía también Y tenía más que un aficionado de Non, o sea que tal vez haya Sheik ¿Por qué es que Sheik le gana a Capitán? Básicamente es por los Edgeguard Los Edgeguard es porque Sheik tiene prioridad por encima de Capitán en todos los movimientos Los de Raul no son J.C. Graham O sea, para los viewers Ah bueno, básicamente es eso Cada vez que Capitán tira un golpe, Sheik lo que hace es que puede tirar cualquier golpe en respuesta y le gana No puede contrarrestar Capitán Lo que hace que sea muy difícil, tiene que jugar el juego de baitear y tratar de que Sheik cometa un error ¿Pero, por favor? O sea, recorda que también Yo creo que... Yo iba a decir que recordamos que Sheik usa mucho la técnica de Boost Grab Que a veces se puede confundir con fallar un Jump Cancel Grab O eso es lo que muchas de ellas no dicen por si fallan Entonces, hay que tomar eso con un grano de sal, para que si le diga. Ya. Contra... Contra Capitán, yo creo que los personajes que tienen buen Trash cancel... ...un suspidito. Si, eso dice el manual, un suspidito. Si, entonces, eso... ...que se pone como un pancake cuando se... ...cuando se agacha. Ahora, eso también funciona del otro lado. Shig no tiene muchas respuestas para el Crouch cancel. Capitán tiene muy buen Crouch cancel. La cosa es que todo el Shig lo que buscan es agarrado. Como un pancake. No se agacha así. Capitán es un hombre, no se agacha así, ¿verdad? Leo, por favor... ...sutileza. Brutal personal. Somos un canal apto para toda la familia, Leo. Sí, ya sé. Mientras tanto, aquí vemos a Not Me... ...dándole su palo a Raul Chey. Contrae a lo que estamos diciendo. Capitán tiene el piso a rodillo. Ajá. El nivel está aquí. La experiencia no improvisa. Como dice... ...vijo filósofo dominicano de Smash. No lo que estoy diciendo. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Si es viejo tienes que ser o... Claro, de que tú no le llegaste con eso. No, yo no sé quién estaba. Escudero sabe, güey. De una, güey. No, no sé quién está. Este fue a Java. Sí, una fe de la entrevista. La entrevista del joven Juan. Ey, eso fue... ¿Eso fue hace cinco años ya? ¿Yo creo? No, eso fue hace... ...3 y medio. Hace 3... Sí, en 2016. ¿En 2017? Sí, eso fue mi primer torneo. ¿Hace tu primer torneo? Ahí sí, cogí dos perfe en la primera ronda. Como los hombres. Ah, pero tú no tienes nada jugando. Ajá. O sea, hace el activamente. No, no. Ese fue el mío también. Bárbaro, escuero también. Pero tú tuviste mucho tiempo que cogió perfe. Sí, yo me acuerdo. Que cogió perfe tuyo. A mí me tocó contra ir a ese torneo. Él me dijo, sí, loco, porque yo caliento con Ford y después uso a Falco. Y yo, bárbaro. Sí. Yo me la comí porque yo pensaba que yo se iba a cancelar. Claro. Yo me acuerdo cuando yo fui a ese torneo con Seiya. Nosotros dijimos, no, nosotros vamos a quedar en Grand Finals. En Boote. Ah, con Mario. Ajá. En Boote. Tú lo conocías antes de Smash. Sí, nosotros empezamos a jugar juntos. Sí, ni Wave Dash sabía ser. Todos pasamos por ahí. Todos creímos que íbamos a llegar aquí y íbamos a matar a todo el mundo. Oye, llega mi primer torneo o segundo. Hace Wave Dash. Le gané a... Oye, la suerte que me tocó con... Oh. Ey, no estamos hablando del juego. Está en 69, pero hombre. O sea, hay que aclarar eso. Sí. Ese es el Power Up. ¿Sabes que yo no sabía que si Sheik hace Dauntil, Capitán no la puede agarrar? Eso está rotísimo. Que sí, en los Dauntil el Crouch rompe a Capitán. Entonces lo Crouch así chiquito. Eso es lo que está... Yo creo que es una de las cosas más difíciles. Nunca más. Pero Raul no está haciendo tanto... Aunque no es tan fácil moverse después de Crouch. Sí. Lamentablemente. Pero cuando tú es un personaje que no te requiere tanto técnicamente, Usted debería tener ese tipo de cosas. Sí. Exacto. Y además, con el T, que es el... Cuando tú estás... Crouch. Si tú pones la palanquita... ¿Sabes? Para una dirección. O sea, como diagonal para donde tú estás mirando. Ah. Y para abajo. Tú puedes... El Lashback se hace prácticamente solo. Es verdad. Eso me lo enseñó... El Grand Lane. Que hace eso con Cheek. Oh. Si tú vas a correr pa'lante. Tú le das pa'lante ya y... Yo no sé si tú has hecho... Dash out of Crouch. Si. Yo lo intento. Pa'lante normal, pero pa'l 3 más difícil. Si. Yo lo he intentado bastante. Y... Yo siempre que lo intento lo fallo. Y cuando lo hago sin pensar lo juego. Para atrás... Tú lo que tienes que hacer... Que lo pones la palanquita pa' donde tú estás mirando y pa'bajo. Y después le das pa' atrás. Y funciona... De una vez. Mmm. Yo creo que... Cosas se... Se... Ay. Eh... ¿Quién? Adrián. Porque él no está... No sé si. Son mejores de 5. La segunda ronda es mejor de 5 ya. Pare... Adrián dijo como que le pasó algo en la computadora. No sé si lo llegó a resolver. Déjame preguntar. Porque ese... Por esa manera que yo no he jugado. Mmm... También acuérdate que mi mano tiene que ser en stream. Yo no tengo la capacidad de jugar stream. Verdad... Yo no tomé... Yo no considero... Bueno, no importa. Toda tu mano está en... Ah, no. Menos la de Saint Fox. Pero... Da tiempo. Ok. Lo único que yo voy a tener que jugar sin sonido. Bueno, nada. Ah, porque... Nada... Nada más te funciona... El sonido del disco, ¿verdad? Ah... Chilling. Emm... Aquí vemos que... Usualmente... Usualmente la gente... Mira, la gente coge a Falco. Ay, sí. Eso es lo que yo quiero. Tengo rato queriendo hablar. Oh, porque tú sabes que cuando no funciona uno, viene el otro. Usualmente la gente coge a Falco o así. Pasele Counter-Pick a Capitán. Eh... Steve... Eh... Dije Steve. Maravilloso. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Raul, un hombre de Counter-Pick. Un YouTube-Pick. Un único que en vez de Fox. Ahora, eso me... Me pone un poco nervioso. Porque si en una mano que está tan a favor de tu personaje, tú cambias. ¿Qué mano él va a tener confianza de quedarse con Sheik? Yo creo que él no va a jugar a Sheik ya. Porque si no me jugó Sheik a mí. Bueno, pero eso es diferente. Yo creo que no le jugó Sheik a... No le jugó Sheik a... No le jugó Sheik a... Él me dijo que ya se iba a quedar full con Sheik. Que ya no iba a estar haciendo tanto Counter-Pick. Pero tú sabes que... Sin embargo... Por otro lado... Por otro lado... El va a hacer un disparate. El T manda saludos. Hey, el Horti. El Horti es duro, Riverato. El Horti. Parame, yo. Un saludo a Horti. Ah, buenazo. Se está haciendo Counter-Pick. Lo apoyo. Normalmente yo no estoy a favor de Not Me. Pero ahora sí. Pero ahora sí.